Hubo algún pintor que utilizó en contra suya esta devoción de Dalí por Velázquez, tomando al bufón don Sebastián de Morra y convirtiéndolo en Dalí, como hizo Eduardo Arroyo. De que la etiqueta que normalmente se le aplica de pintor surrealista es una etiqueta muy reduccionista y que tiene otras facetas. El primer artículo lo ven aquí, está dedicado a Goya, es bastante tópico, pero hay algo que perdurará a la vista de lo que es la obra posterior de Dalí y es el interés por los caprichos y por los desastres de la guerra. Por eso no resulta casual que el momento en el que más se acerca al pintor aragonés, a Goya, sea durante la guerra civil española, cuando pinta imágenes como esta, la remunición de la guerra civil, que es muy evidente el influjo del Saturno devorando a sus hijos de Goya. Y a esto habría que sumar la influencia indirecta del Reco que se ve en Dalí a través de la época azul de Picasso. El cuadro de la izquierda es de Dalí, se titula escena familiar, el cuadro de la derecha es de Picasso. Los dos tienen influencia del Reco, pero es obvio que aquí esa influencia, como decía, está intermediada por Picasso. Este es impresiones de África, donde es muy evidente la rosa que se hace de Velázquez. No digamos ya esta de la infanta Margarita o Velázquez pintando a la infanta Margarita. Y ya en plena madurez, como le sucede a tantos pintores, como le sucedió al propio Picasso, pues hizo medirse con las seguidas. ¡Gracias! ¡Gracias!